¿Sí? Ahí ya estamos lanzando transmisión Facebook Live, ¿eh? Sale. Ok, perfecto. Ya nada más esperamos a que nos den la entrada ya en la... ...teniendo en riesgo su vida ante posibles lesiones. Su nueva misión será crear en el espacio exterior una locación real y dejar de lado la animación que lo represente. Al instante, muestras noticias. Esto fue... Resumen informativo. Resumen informativo. Son las cuatro en punto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radio Amar. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Comuníquese al 613-1113. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daño... La formalidad de las empresas es una tarea... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran teniente mexicano. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talones... Para producir altos... La fecha antilagado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en este 5 de mayo, martes. Como todos los martes, al pie del cañón. Hoy a lo mejor estamos incompletos porque tuvimos una baja. Bueno, baja temporal. Por allí Luis Enrique tuvo que atender una junta que se hace virtual. Parece ser que estos trabajos virtuales terminan por demandar más a las personas que el trabajo normal o la rutina normal. Al menos porque cuando estamos en persona no se nos duplican los trabajos que tenemos que atender. Pero bueno, tenemos que dar pie, como él decía, al pie del cañón. Quería preguntarle qué número de emisiones es este día. Yo que ya perdí la cuenta. Pero en realidad nunca la llevo, pero siempre que nos recordaba él, pues ya como que me agarraba el track en qué momento íbamos. Pero en fin, aquí estamos, ¿no? Mi nombre es Manuel García y le damos la bienvenida aquí a Solo Negocios, la edición de los martes. El programa de hoy tiene una particularidad. La semana pasada estábamos hablando precisamente con personas del sector maquilador y nos estaban dando la perspectiva, sobre todo en las cuestiones laborales, de cuál era la expectativa que tenían para los próximos meses, ¿no? Entonces, más o menos nos platicaron de cuáles eran las expectativas y los movimientos que estaban haciendo precisamente para prever, pues, obviamente las situaciones que se les iban a presentar en los próximos tres, seis y al final del año. Una de las situaciones que teníamos, obviamente, sobre todo los cuarenses, que nos preocupa más, al margen, primero, obviamente, de la salud, después era la parte económica, la tercera es el empleo. Y el empleo ha tenido muchísimas, obviamente, muchísimas interpretaciones en estos momentos, porque una de las cosas que más preocupa yo creo que a las personas es la seguridad laboral que tienen dentro de sus trabajos y cómo esta se ha visto muchas veces amenazada por unas situaciones como las que estamos viviendo con lo del COVID. Y ya la ventaja de no tener aquí a Luis es que puedo hablar abiertamente y libremente de la 4T, sin que nadie lo defienda, que no busco tampoco hablar mal de la 4T sin que tenga aquí su defensor, como es Luis. Pero sí, sí habíamos visto y habíamos coincidido en algunas ocasiones que había un poco, pues, digamos, de descuido, por no decir más, de la 4T en cuanto a estos temas. En cuanto a estos temas que tenemos la situación, que no estaban poniendo la atención que debieran, ya sea porque o le estaban faltando apoyos económicos o porque una vez, como lo mencionamos, con personas que también, obviamente, tuvo una réplica en el Consejo Coordinador Empresarial, pues, estaban pasándole todo este paquete a los empresarios. Y aquí digo a los empresarios, como lo vamos a ver más adelante, si recuerdan la declaratoria que hicieron de emergencia, hicieron su declaratoria de emergencia, obviamente el gobierno, pero nunca mencionó la parte a la mejor pandemia o nunca habló de contingencia, lo cual no podía operar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Y pasaban, obviamente, los salarios y el mantener toda esta situación a muchos empresarios que no tenían el soporte ni financiero, ni a veces la estructura a la mejor técnica para continuar con labores a distancia. Pero, pero bueno, en esos dines y directas estaban cuando, evidentemente, pues, tenemos ahorita el pico y las personas siguen, digamos, preguntándose qué va a pasar en la cuestión laboral. Por eso, hoy nos acompaña un abogado, el licenciado Efraín Barragán, de EBA Legal, para explicarnos muchas cuestiones que a lo mejor quedaron sueltas, sobre todo porque, platicando incluso con abogados desde un principio, y lo recordaré a la mejor Alejandro Sandoval, decíamos qué podían y qué no podían hacer los patrones, y si a lo mejor podían despedir gente, y si a lo mejor podían aplicar esta cláusula a lo mejor de aplicar un salario mínimo, o que si simplemente podías irte a la quiebra y tenías a lo mejor que recurrir a las liquidaciones, o podían entrar en amparos, como también incluso la Canasintra por ahí también comentó que buscaba a lo mejor las posibilidades de amparo, ¿no? Entonces, bajo este sentido, quisiera presentar ahí al licenciado Efraín, y que nos ayudara un poquito con estas situaciones. ¿Qué tal, Efraín? Bienvenido. Hola, Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como verán, estamos haciendo esto ya, pues nos está haciendo costumbre esto de hacerlos, ya no en la cabina, sino cada quien en su casa, desde la comunidad de la casa, como dicen, aunque yo no digo que es así, porque te digo que termines haciendo las cosas que tienes que hacer en la casa, más lo del trabajo, es rentable, pero es lo que tenemos que hacer. Oye, queremos platicar de esta situación que les comentaba. Ahora, ¿cuál es, bajo tu perspectiva, la situación actual que se tiene en cuanto a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación? Sobre todo en esto, ¿qué fue lo que realmente publicó el gobierno federal? Y luego, ¿qué también, como autoridad, el gobierno estatal fue lo que hizo? ¿Y en qué marco quedó? Sí, 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 claro que sí. Bueno, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Esto va a ser una opinión meramente personal, comentando con otros colegas abogados, definitivamente cada quien tiene su opinión respecto de qué se puede y qué no se puede hacer dentro de los márgenes de la ley. Sobre todo por un tema que tú bien lo mencionaste, Emanuel, lo del tema de emergencia sanitaria en vez de una contingencia sanitaria. Pero bueno, retomando el tema desde un inicio, recordemos, bueno, el SARS-CoV-2, que para términos fáciles en esta charla hay que llamarlo COVID o coronavirus. Esto empezó en Wuhan, China, en diciembre del año. En el 2011, en el 11 de marzo, perdón, es declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahí, en México, realmente no había ningún caso, no había un tema de interés para que el gobierno tomara alguna acción. Esto sucede hasta el 27 de abril, que en el periodo, en el Diario Oficial de la Federación, se publique un acuerdo en el que se expiden diversas acciones extraordinarias para que en las regiones afectadas, obviamente en el territorio nacional, se combate la enfermedad agraria, conocida como COVID. Aquí es donde empezamos a tener este problema. Este acuerdo, básicamente, y realmente toca muy poquito en el tema legal, abría el mercado, tanto público como privado o social, para que todos los insumos médicos sean comprados de una manera un poquito más expedita, tanto en la compra como en la importación. Aquí es donde empieza esto, el 27 de marzo. Posteriormente, ahora sí, ya que México empieza con esa curva ascendente en cuanto a contagios del coronavirus, el 30 de marzo se declara lo que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Hago énfasis porque más adelante definitivamente vamos a tocar estas dos palabras, lo que referente a emergencia sanitaria y causa de fuerza mayor. Esta entró en vigor el 30 de marzo y, en un inicio, tenía una vigencia hasta el 30 de abril, obviamente de ambas fechas de este año, ¿sí? Bueno, hasta ese momento, como era bastante acelerada el tema de los contagios y la evolución del mismo coronavirus, solamente se publicó ese acuerdo, ese decreto en donde se declara como emergencia sanitaria. No más, esto definitivamente en el ámbito legal nos dejó con muchas dudas, inclusive más de las que teníamos en un inicio en las conferencias que ya nos habían adelantado tanto López-Gatell como Manuel López Obrador, ¿verdad? Así las cosas, al día siguiente, es decir, el 31 de marzo de este mismo año, se publicó en la edición vespertina, tarde, en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo en el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. En el cual decretaba, en la parte que nos interesa, varias cosas. La primera de ellas, que la suspensión de actividades no esenciales, una vigencia del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Esto con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del mismo coronavirus. Si tienes dudas o si tienes alguna duda, ¿contámos? No, 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 sí, claro. No, no, ahorita, si hay algo, pero mientras... Sí, estos son los antecedentes para ver en la situación en la que actualmente estamos, ¿verdad? Sí. El segundo punto de este acuerdo, el 31 de marzo, hablaba sobre las actividades esenciales, que también aquí es un punto bastante interesante. Voy a citar muy a grosso modo lo que vendrían siendo las actividades que para el gobierno federal son consideradas como esenciales. La primera de ellas, definitivamente, pues, es el grupo de sector salud, entendiéndose toda la rama médica, paramédica, administrativa y el apoyo a la misma. ¿Estamos? El segundo grupo es las involucradas con la seguridad pública y la protección ciudadana. En un tercer grupo, que aquí es donde también hubo un poquito de incertidumbre, por así llamarlo, en el área laboral, legal, es el tercer rubro, ya que señalaba que los sectores fundamentales de la economía, así abiertamente, empieza a señalar que son los financieros, recaudación tributaria, función y venta de energéticos, gasolineras, gas, supermercados, agroindustria, etcétera, etcétera. Y al final, tiene un parrafito muy pequeño en ese mismo inciso, que viene así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. ¿Sí? Sí. Voy a terminar de dar las actividades consideradas como esenciales y después volvemos a este parrafito que sí es de suma importancia. El cuarto rubro es la relacionada directamente con la operación de los programas sociales y de gobierno, y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura. ¿Estamos? Claro. Volviendo al tema C, es, ojo, esto se publicó el 31 de marzo. ¿Sí? Muchas empresas, aprovechando el vacío legal, por así llamarlo, o una interpretación un poco amplia, empezaron a considerar de que, bueno, definitivamente yo no soy un sector de seguridad pública, yo tampoco soy un sector de la rama médica. Sin embargo, pues un sector fundamental para la economía mexicana pudiera ser la automotriz o la minería, siendo dos fuertes vertientes de la economía mexicana. Aprovecharon este parrafito que les comentaba de, así como las actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Aprovechando esa interpretación, obviamente, mucho propio que hicieron, siguieron trabajando. Sin embargo, bueno, también es así un pequeño comentario, aquí lo estoy viendo. Cuando se publicó esto, el 31 de marzo, al día siguiente, en abril, hubo un periodista que así, muy en específico, le hizo una pregunta. El sector minero en Sonora es súper importante. Nosotros como sector minero podemos seguir trabajando. Y a lo que López Gatell le dijo, no, pues si bien es cierto que la minería es un sector muy importante, no es considerado como fundamental. Tan es así que no se incluyó en este apartado C. Sin embargo, la pregunta, al menos así fue como yo lo percibí, iba encaminada a que, bueno, no es un sector fundamental. Bueno, si es un sector fundamental, no se citó como tal. Sin embargo, es una actividad que la suspensión definitivamente va a tener un efecto irreversible para su continuación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si es una empresa pequeña o mediana o una grande, dejar de trabajar por un mes tiene consecuencias irreversibles para una economía. ¿Estamos de acuerdo? Claro. No, y ahí también yo creo que se contradecía. Una vez sí lo platicamos de cómo estaba tan ambiguo en este sentido de que, por ejemplo, comparamos la minería y la ponemos dentro de, a lo mejor, del mismo rubro de extracción. Y entonces tendrías que detener también a Pemex en esta manera. O tendrías que detener la extracción de petróleo, que simple y sencillamente se considera no prioritaria por estar dentro de, a lo mejor, o muy cercana de estos rubros. Claro. Digo, bueno, ahí por ejemplo, Pemex, aquí en este mismo inciso C, si viene de distribución de energéticos, pudiera tal vez, igual digo, todo es interpretativo, ¿verdad? Pudiera tal vez entrar dentro de esta descripción. En fin, eso pasó el 31 de marzo, del 31 de marzo hasta lo que viene siendo a principio de abril, no se había publicado nada y estas empresas, aprovechando ese vacío legal, lo siguieron operando. Sin embargo, posteriormente, en el mismo DOF, quedó resuelto este tema. Oye, a ver, ¿me permites nomás tantito, Efra? Ahora nos iríamos a corte y ahorita retomamos el tema, ¿no? Con esto. Claro, ya, llamando, ¿ok? Gracias. Es que nos mandan a corte, Efra, y me avisan aquí y ya no supo. Sí, no, sin poder. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicano. Oye, este, cuando nos vayamos a corte, Alex, mándame la señal, porque ya no sé cuándo, sí o no, y ya sabes que yo me aloco. Pero, ¿qué no te estás pidiendo aquel hombre? No, sí, pero cuando te digo, yo me voy a corte y me aparece nada más un minuto, pero luego yo ya no sé si... Si ya pasó el minuto. Exacto. No, pues dile que le escribe, le dile, dime los 10 segundos. No, 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 eso lo hace bastante bien, nada más que cuando yo mando a corte, yo ya no sé si lo hace inmediatamente o nos deja abierto el micrófono. Ah, ok, yo aquí le pongo el audio, sale. Exactamente, y ahí es donde, y ahí es donde ya sabes que me ha abierto yo. Nada más, recuerden, siguen en Facebook Live y con el audio se escucha medio mal. Entonces, aquí estamos atentos. Claro, claro. Oye, de todas maneras, este, digo, al final las, el récord ahí lo llevas entre Felipe y tú, ¿eh? Yo, yo lo mío son inocentadas. Lo de ustedes sí fue con malicia, yo creo. Es que una vez se habló mal de Videgaray, este Alejandro, así, a la brava. Ah, caray. Sí, le dijo así. ¿Qué palabras utilizaste exactamente? No sé, eso quedó borrado. Ya no te acuerdas tú, ya no te acuerdas qué palabras dijiste al aire, ¿no? No, es que sí nos hemos aventado varias y en Facebook Live, digo, es menos problema porque no es, no es radio abierta, ¿no? Claro. Pero, pero sí, sí los he agarrado, sobre todo una vez que estaba ahí el controlador y, pues, abrieron los micrófonos. Pues, yo no sabía y apenas, vamos a entrar, vamos a entrar y ahí ya nada. Pero eso sí fue al aire, al aire. O sea, sí, no veo nada. Aquí en el Facebook Live, pues, es lo de menos. O sea, ya, digo, no pasa nada. Nadie te va a decir. Sí, y, oye, fíjate que lo que estábamos, lo que estás platicando ahorita, Efra, también lo estábamos viendo porque decíamos, imagínate una empresa que se dedica a las cajas de cartón, ¿no? Ese siempre ejemplo lo pongo porque era el más claro. Sí. Y técnicamente, pues, no es prioritario, pero si estás dentro de la cadena del servicio médico, del sector médico, entonces ya no puedes o detienes la cadena o detienes la producción de alguna manera. Y el comprobarlo no es lo más, lo más sencillo. Entonces, sí, al final, yo creo que dejó más dudas que aciertos. Ya volvemos en un minuto, dice. Tuve conocimiento de un asunto y mi sugerencia. Estos, estas personas, esta empresa se dedicaba a hacer manuales y calcomanías. No es un sector esencial, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, como un 30% de su producción se destinaba a una compañía. A ver, ahí vamos a entrar, ¿eh? Ok. Espérame. Ahí estamos. Oye, Alex. Antes de entrar a Comerciales, me salieron altísimos los impuestos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ah, ¿no? Pues te quisiste ir con todo contador. Regresamos aquí a Solo Negocios en este 5 de mayo, aunque se nos den con un clima ya de primavera, ya fuerte, ya el calor se te pega. Pero bueno, estábamos hablando con el licenciado Efraín Barragán, precisamente de, primero, pues, de estas declaraciones o no declaraciones de emergencia que se realizaron en marzo, ¿no, Efraín? Antes de que empezara todo este show, sobre todo con los patrones, para que no sabían si doy un paso al frente o doy dos pasos atrás, ¿no? Entonces, bueno, estabas diciéndonos precisamente en qué término salió en esta historia. Sí, claro que sí. Bueno, para retomar un poquito el tema anterior, estábamos hablando de las actividades esenciales y no esenciales y el parrafito de la fracción C de este acuerdo, que muchas empresas, como lo comentaba, pues, aprovecharon su interpretación para continuar laborando. Sin embargo, pues, esa interpretación terminó de, bueno, cada día después, igual en un acuerdo que se publicó en el mismo DOF y que decía, así en lo específico, que todas aquellas actividades esenciales se van a considerar como tal, haciendo énfasis en específico en este parrafito. Las actividades que sean empresas de producción de acero, cemento y vidrio, así como empresas de tecnología e información que ganaticen los servicios de sistemas informáticos de los sectores público, privado y social. Ya con esto, definitivamente, todas aquellas empresas que interpretaban a su favor este acuerdo, pues, definitivamente ya se quedaron sin un sustento legal para continuar operando. ¿Estamos? Sí. Cuando estábamos en los anuncios y que lo comentábamos, me tocó conocer de un asunto, era una empresa, ellos se dedicaban, que era lo que te mencionaba, se dedicaban a hacer calcomanías, ¿sí? Sí. Definitivamente eso no es un sector esencial. Sin embargo, un 40, 50% de su producción se dedicaban a esas calcomanías, a enviarlas a una empresa internacional. Que servían para aparatos médicos, entonces me decían, oye, pues, estoy en, si trabajo, no trabajo. Es decir, que igual, en mi opinión legal fue lo siguiente, le dije, definitivamente yo siento que si eres esencial, ¿por qué motivo? Bueno, no eres esencial como tal, pero si tu función se detiene, ¿qué es lo que pasa? Pues, las actividades esenciales pueden tener un perjuicio en su continuación. Lo que, en esencia, pues, no es la naturaleza de estos acuerdos, ¿verdad? Mi sugerencia ahí fue conseguir cartas que inclusive en algunas cámaras, tanto nacionales como de Juárez, vi que estuvieron circulando. En las cuales se les pedía a sus clientes decir cuáles eran las funciones de esta empresa en respecto de sus productos. Obviamente, para intentar justificar, en caso de una auditoría, el por qué si están operando, ¿sí? Entonces, al menos ese fue mi aporte legal. Definitivamente, obviamente, era mucho más el soporte legal, eran otras medidas, pero, en esencia, y en mi opinión personal, yo si vi de entrada, ya hablé que siguieran trabajando. ¿Por qué? Pues, obviamente, en Estados Unidos, en cualquier parte que se vayan a utilizar ese tipo de maquinaria, si no cuentan con las calcomonías en las que se mencionan sus especificaciones, o inclusive sus activos, pues, no van a poder salir al mercado, ¿verdad? Recordemos que no se tienen que cumplir normas. Entonces, eso entorpecería en la actividad esencial de aquella empresa, que, indirectamente, pues, viene siendo un sector esencial para esta empresa en específico. Oye, a ver, aquí, perdón que te interrumpa, una pregunta. ¿Nunca marcaron, a lo mejor, un camino dentro de los decretos para decir, por ejemplo, en las empresas, ¿sabe qué? Usted mande esta solicitud a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo, a lo mejor le dice si es prioritaria o no es prioritaria, o simple y sencillamente aquí le podemos a lo mejor decir si usted provee, no sé, el 30% de su producción en un determinado labón o en una determinada industria, no marcaron ninguna pauta a seguir, digamos, para las empresas. Sí, de hecho se marcaron dos a mi consideración. La primera de ellas, que fue a través de las cámaras, se reunieron, inclusive hubo un correo ahí que se andaba circulando en el sector empresarial, diciendo, tráenos esta información, nosotros en conjunto vamos a solicitar a la Secretaría de Salud, a ver si es que tú puedes seguir operando. Ese era por un término. En el segundo término, está en el acuerdo que les acabo de comentar, en que se especificaban cuáles actividades eran en sí, las del sector fundamental, tenía que enviar a la empresa que se considerara como tal información a la Secretaría de Economía. Era un aviso, definitivamente un aviso no se iba a tener una respuesta, pero se tenía que hacer ese tipo de información. Aquí yo subía con dos intenciones por parte del gobierno. La primera de ellas es tener una seguridad, en lo particular como empresa, de decir, ah, bueno, estoy operando, aquí tengo este papel que me ampara para continuar operando. Y en un segundo término, ahora sí un poquito el lado malicioso, de decir, ok, bueno, tú me diste esta información, no estás trabajando, pero ya sé que tú quieres trabajar, entonces ya vas a prender un poco rojo para la autoridad, para que te vayan a auditar, ¿sí? Y evitar todo lo que se quiere hacer, en específico el contagio del coronario. Esas eran las dos pertinentes, las dos opciones que yo veía en cuanto a ese tipo de solicitudes. Ya, entonces, bueno, de que hubo, hubo, pero al final del día, pues, también como los impuestos, ¿no? Cuando sean, bueno, mande su estado de cuenta y le regresamos los impuestos de este año, pero el año que entra, pues obviamente ya tenían tus datos, ¿no? O bueno, al menos era lo que se presumía que era el problema. Así es. Pero bueno, entonces, seguíamos. Oye, y referente a estos, ¿qué problemas de interpretaciones se generaron, entonces, a partir de todo esto? Bueno, ya con este acuerdo definitivamente quedó clarificado cuáles actividades eran del sector fundamental y cuáles no. Sector fundamental que se considerarán para que se pueda licenciar. Entonces, ya con este tipo de aclaración a través de este acuerdo, igual, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya no quedó ninguna duda al respecto. Hasta este momento ya no había ninguna duda. O sea, ahí con eso subsanaban todos los errores que pudieran haber tenido. En lo particular, considero que sí. No sé cuál sea tu opinión al respecto, lo que hayan comentado anteriormente. No, no, bueno, es que en realidad lo que habíamos platicado es que sí quedaban, al final, sueltas algunas cosas, como todo, porque es muy difícil englobar o cuando tienes que hacer selecciones, sobre todo industria. Hay industrias que, pues obviamente, pertenecen a lo mejor a un sector, pero en la práctica estás atendiendo a otro, ¿no? Por ejemplo, el caso que comentaba, también lo comenté la semana pasada, unos empleados de una pastelería querían cerrar y le estaban presionando al dueño porque ellos consideraban que los pasteles no son prioritarios. Incluso ahora algunas cadenas de supermercados ya están prohibiendo o no están vendiendo sus productos de pan, ¿no? Porque consideran que no eran prioritarios, pero al final del día, dentro de la lista, están como procesamiento de alimentos. Y eso, pues, es claro, ¿no? Que hay un procesamiento de alimentos, por lo tanto, se considerarían como prioritarios. Entonces, es difícil hacer esta separación con las empresas. Ahora, pues, cuando lo tienes que hacer en 15 minutos o dos días, todavía es más difícil. Se te quedan sueltas muchísimas empresas, ¿no? Que, como la que mencionabas, se me hace ese buen ejemplo, esa empresa que hace manuales y dices, bueno, pues, yo soy imprenta, pero al final del día, estos manuales van para el sector médico, ¿no? Claro. Y detengo yo la cadena nada más porque no llevan el manual o no pueden salir al mercado. Entonces, son cosas que tienen. Pero bueno, pues, así es nuestro país. Aquí yo, bueno, al menos cuando me lleguen a preguntar si son o no son esenciales, yo lo que les sugiero mucho a mis clientes y amigos es, hay que recurrir siempre a la naturaleza del decreto, ¿sí? Oye, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia? O sea, todo esto viene, ¿por qué? Porque queremos evitar que los mexicanos, entiéndase cualquier mexicano, trabajador, patrón, se contagie de coronavirus. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué realizar una interpretación contraria a eso? En el caso personal, o sea, sí, definitivamente podemos documentar que un pastel es un alimento procesado, que al fin de cuentas termina siendo un alimento. Claro, pero son pasteles, o sea, realmente no implica que ser un sector, o sea, si comemos o no comemos pasteles, no nos vamos a morir de hambre. Los pasteles no nos aportan unos nutrientes esenciales para continuar con nuestra vida, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ¿por qué tratar, como coloquialmente se dice, de estirar la liga en algo que sabes que le puede perjudicar a tu cliente o a tu empresa? Porque al menos me queda claro que eso sería, en caso de una auditoría, va a ir a la autoridad, va a claustrar, va a querer multar, te va a decir, ok, o sea, justifícame por qué estás operando. Si tenemos un decreto que está seleccionando las actividades esenciales, sabemos cuál es la naturaleza del mismo, porque quieres hacer lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente habría doble interpretación. Claro, sí, al final del día, yo creo que aquí la preocupación que tienen muchos empresarios es que mantener un negocio un mes cerrado, pues obviamente implica problemas que le van a caer seguramente situaciones en los próximos 3, 4 o hasta 6 meses, dependiendo del tamaño de la empresa. Y eso es lo que no quieren a lo mejor caer, porque digo, una cosa es que te cierren el negocio y simplemente esté cerrado, otra cosa es que te cierren el negocio y tengas que seguir pagando proveedores y pagando todo lo que tengas que pagar nómina sin que tengas ni un solo peso de ingreso, ¿no? Entonces también eso hay que ver ese punto. Oye, me están mandando aquí a corte. Ok. Entonces regresamos. Y precisamente quisiera retomar, ahorita que volvamos al corte, el punto este de las interpretaciones. ¿Qué es lo que se ha dado y cómo se han venido a lo mejor en ese sentido muchos amparos, ¿no? Que me imagino que han de haber llovido ya todavía. Ok. 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 Bueno, entonces vámonos a corte. Salí. Que sí está, te digo, muy ambiguo eso. Por ejemplo, hay dos vertientes, ¿verdad? O sea, si tu cliente aún así quiere seguir continuando trabajando, tratando de encuadrar en ese supuesto, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Pero sí sería al menos lo más profesional y lo más ético. No, claro, digo, lo leal sería eso. Pero si te vas a la realidad mexicana, o sea, si tú me dices, mira, lo que pasa es que Slim quiere mantener abiertos sus negocios y tiene dinero para pagar y puede pagar un año sin tener ingresos, pues no hay problema. Pero pensando en los pymes que tienen a lo mejor, tal vez, hasta el amparo sea algo caro, ¿no? O sea, que decir, bueno, tengo todavía que pagar el amparo y tengo que pagar un abogado para mantener eso. Entonces es donde está la situación. Y siento yo que hay asimetría en el trato con empresarios. Porque han ido, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, imagino que va a estar haciendo como locos visitas para revisar que estén cumpliendo el decreto. Y se van sobre empresas formales. Pero estás viendo un montón de empresas informales que no están cumpliendo el decreto, pero ni de chiste. Que no lo van a hacer y que tampoco te van a pagar impuestos. Y no hay manera de que les digas o hagas absolutamente nada, ¿no? Te vas, por ejemplo, a la Valle del Sol y te das cuenta que ya pusieron muchísimos carpitas, ¿no? Y entonces ese es a lo que voy el trato. Hay concretamente una persona de ahí, porque me salgo a correr ya a las 6 de la tarde, entonces ya veo cómo está todo el negocio. Pasan a recogerlo en una camioneta del año, ¿no? O sea, tiene tres puestos a lo largo de la Valle del Sol con una camioneta del año y siempre ha estado ahí. Y cuando hablen de impuestos y cuando hablen de todo esto, a ellos no los van a tocar, ni ni siquiera lo están contemplando, ¿no? Y por otro lado, a los formales no los dejas ni trabajar, ¿no? O sea, literalmente, literalmente. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, pero es que, ¿qué está pasando? Se están escudando en algo de su condición que no tienen, ¿no? Además, porque te digo que esta persona tiene tres puestos del mismo sector, lo que pasa es que lo tienen en diferentes puntos. Y es donde ya empiezas a ver. Dicen que un minuto para regresar, ya nos están mandando. Ok. Bueno, me dio tanta risa porque, de verdad, iba corriendo y de repente veo y lo suben en un remolque, el carrito, porque tiene un carrito. Y luego te lo encuentras en otros puntos, subiendo otros tres carritos, ¿no? Pero con una camioneta del año, con placas nacionales, no creas que trecan una placa, nada. Ok. Échale nada más, ¿no? Y en cambio a un señor, ahí vamos en 30 segundos, dice. Y en cambio un señor que tenga un local que quiso formalizar lo que se dio alta de Hacienda, ya le cayó hasta la Secretaría del Trabajo a decirle que cerraran, ¿no? Porque si no, está primero que está poniendo en riesgo a sus empleados, segundo que les pagaran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno. ¿Ya ahí tienes el intro, Alex, o todavía no? Ahí está, ya ves. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios. Estamos con el licenciado Efraí Barragán. Nos estaba platicando precisamente, pues, haciendo un recuento primero de estos decretos que se hicieron o que se realizaron a partir de la contingencia, que yo no sé si llamarle ya contingencia, porque no le llaman contingencia a veces, sino de emergencia, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de cuestiones de salud es una contingencia, cuando hablamos de cuestiones laborales le llaman emergencia. Pero bueno. A ver, platicamos un poquito de cómo se abre este juego de palabras, la problemática, y sobre todo en el problema de interpretaciones para los patrones en la relación laboral con sus empleados. Sí, claro que sí. Bueno, aquí hay que establecer, bueno, el primer problema que teníamos hablando como patrón o como empresa era determinar si éramos esenciales o no. Eso ya lo discutimos. Ahora el segundo problema que uno se enfrenta al momento de este decreto, pues es un juego de palabras, como bien lo mencionaste, Manuel. ¿Por qué un juego de palabras? Aquí habla el decreto de una emergencia sanitaria, ¿sí? En una emergencia sanitaria en donde las empresas, los patrones ya no podían laborar, sino eran esenciales, y obviamente, pues, dejaron de generar ingresos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué sigue en cuanto a la ley laboral del trabajo? Ley federal del trabajo, perdón. Primero, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Se les va a pagar? ¿Cuánto se les va a pagar? ¿Por cuánto tiempo se les va a pagar? ¿Sí? Entonces, la ley federal del trabajo señala que puede haber una suspensión de una relación laboral siempre, bueno, y señala dos incisos, que yo creo que de los siete que señala, viene al tema nada más señalar el primero y el séptimo. El primero de ellos señala que cuando exista fuerza mayor, caso fortuito, no imputable al patrón. ¿Sí? O bueno, o su incapacidad física o mental o muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos. Ese es por un lado. Y por otro lado, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Contingencia sanitaria. Si recordarán al inicio de esta charla, señalaba o hacía énfasis en las palabras emergencia sanitaria y causa de fuerza mayor. ¿Sí? ¿A qué me refería con esto? Bueno, soy un patrón, no estoy dentro del sector fundamental, del sector esencial. ¿Qué sigue? Aquí había dos interpretaciones, como lo señalé. La primera de ellas a mí no se me hace viable, sin embargo, he visto la opinión de varios colegas abogados y se me hizo importante e interesante mencionar. La de la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Qué se hace en estos casos? Si se trata de esta fracción, fuerza mayor o caso fortuito, el patrón o su representante debe dar un aviso de suspensión al tribunal, en este caso laboral, definitivamente, para que este previo un procedimiento lo apruebe o lo desapruebe. Básicamente decir, decirle a la autoridad, oye, ¿sabes que existe una causa de fuerza mayor? En este caso, esta emergencia sanitaria que me impide continuar con mis operaciones y quiero suspender la relación de trabajo con mis empleados. Estos son los términos. Ahí se iba a determinar por cuánto tiempo y el porcentaje o el monto de sueldo que se le iba a pagar a cada uno de ellos. Entonces, este escrito que se tendría que presentar tenía que ser aprobado o desaprobado por la Ley Federal del Trabajo. Oye, a ver, a ver, sorry que te interrumpa. Bajo ese supuesto, ¿cuánto sería el monto que le debían de pagar a los trabajadores? Es precisamente a lo que se refiere esto de aprobar o desaprobar. O sea, ¿lo acordaba, por ejemplo, el patrón y el empleado? Así es. ¿O lo tendría que fijar el tribunal? En ambos. De hecho, si quieres, ahorita más adelantito, tocamos ese tema de convenios o acuerdos para tratar estos dos puntos un poquito más a fondo. Porque yo no veía viable esta opción. En primer lugar, porque bueno, desde que comenzó esta pandemia, toda la justicia, o al menos los juzgados que se encargan de administrar esta justicia, pues quedaron suspendidos. No ser actividades esenciales. Únicamente se iban a tratar temas urgentes. Esto podía considerarse un tema urgente, ¿verdad? Porque durante 30 días, como en un inicio se planteó, ahora dos meses, con un acuerdo modificatorio, los empleados iban a estar sin recibir un sueldo o sin tener una certidumbre jurídica sobre cuál iba a ser su situación durante esta emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que iba a ocasionar? Una saturación de los juzgados y sobre todo, bueno, no sé si les haya tocado algún tema laboral que probablemente no es lo más expedito que existe en nuestro sistema de justicia. Entonces, ahora imagínense con todo el sector maquiladora, no esencial, solicitando lo mismo para revisar convenio por convenio, pues no se me hacía algo muy viable, ¿no? Por eso fue que de todas maneras, igual lo que quise mencionar, no se me hace viable. Y la segunda opción era una suspensión de labores, como lo mencionaba, que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Si bien la autoridad, que yo creo que lo hizo para protección de los trabajadores, no decretó la contingencia sanitaria y lo hizo como una emergencia sanitaria, fue para protegerlos de las consecuencias que tuviera la declaración de esta. Si se hubiera decretado una contingencia sanitaria, el patrón, las obligaciones que hubiera tenido es que por 30 días iba a tener que pagar a sus trabajadores de administración correspondiente a un salario mínimo. Esto sin aprobación por parte de un tribunal laboral. Entonces, al momento, igual, volviendo a lo mismo, ahora no es una opinión meramente personal, al momento el ejecutivo de decretar una emergencia sanitaria lo hizo velando por los intereses del pueblo, definitivamente. ¿Por qué velando por estos intereses? Ok, no somos una contingencia que pudiéramos no encuadrar en el supuesto de fuerza mayor o caso forfeit. Entonces, nos dejan un limbo legal. Estamos de acuerdo. O sea, no hay una certeza de cuál de los dos supuestos que pudieran ser aplicables yo me encuentro como empresa. ¿Esto qué nos da pauta? Una negociación. Que era el tema que ahorita señalabas, Emanuel. ¿Qué es una negociación? Exactamente. Todo, toda relación laboral comienza con un contrato. ¿Estamos de acuerdo? En ese contrato se establecen cuántas horas se va a trabajar, por cuánto monto, cuántas es la contraprestación que se le va a dar a empleado, cuáles días van a tener libres durante el año laboral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente, este contrato tiene que seguir ciertos lineamientos, ya sea mínimos o máximos. ¿Mínimos en qué sentido? Pues existe un salario mínimo, uno o más, que son los que, lo mínimo que se le puede dar como una contraprestación a cada empleado. No recuerdo. ¿Y máximos? Pues existe un máximo número de horas que puede trabajar cada empleado por semana. Inclusive, también existe un horario máximo, número de horas máximas como horas extras que puede trabajar cada empleado. Entonces, esos son los parámetros que tenemos tanto para arriba como para abajo al momento de elaborar un contrato. Sin embargo, en casos como esta que quedamos en un limbo legal y repitiendo, nos da pauta ¿a qué? A una negociación. Negociación, entiéndase, a realizar un convenio. ¿Sí? Creo que este tema ya lo habíamos tocado en alguna ocasión hace algunos días, Emanuel. ¿A qué me refiero con un convenio? Un convenio es un documento que firman ambas partes estando de acuerdo para modificar todos los términos que se tenían de la relación inicial de trabajo. Entiéndase, el contrato laboral. Colectivo. Sí, o colectivo o contrato personal. Así es. Este tiene varias características. La primera idea es que para que surta plenos efectos legales tiene que ser por escrito. Solo va a regir cuestiones futuras. O sea, no podemos decir ah, bueno, te voy a modificar que ya no trabajes o que ya te voy a pagar nomás la mitad de enero a abril. Oye, pero estamos a mayo. No se puede, definitivamente eso ya pasó. Ya no se pueden modificar acciones que ya pasaron y que ya se habían establecido. ¿Estamos? Pero mayo sí podrían haber tocado. Exactamente. Mayo en adelante. De mayo en adelante, sí. Es por eso que muchas empresas seguramente lo vieron en las noticias que dijeron, bueno, estamos en este limbo legal, vamos a negociar con los trabajadores para llegar a un punto medio. Sí, en punto medio en tiendas y tal vez mandarlos a su casa a los que pudieran trabajar y pagarles, no sé, el 70, el 50% de su salario. Siempre y cuando ese 50, 70% de su salario, pues no sea los mínimos que señala la ley. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero ahí mi pregunta es, realmente si puede, digo, porque al final del día estás contra el artículo, contra otros de la misma ley federal, ¿no? O sea, estás cambiando la situación laboral y que estás bajando evidentemente los sueldos. Si alguien metiera una demanda, evidentemente ahorita no, no hay dónde ni cómo, tendría todos los elementos para ganarla, ¿no? Porque yo creo que esto y lo veíamos ahí a veces con Alejandro esta situación, de que imagínate yo tengo mi empresa, ¿no? A lo mejor una, o sea, estamos hablando hipotéticamente, no es un caso real, ¿no? Que uno tenga su empresa y dentro de esa empresa tienes a lo mejor 10 trabajadores. Esos 10 trabajadores los tienes a lo mejor con un sueldo diario, no sé, de 700 pesos. ¿Ok? Y se viene esta situación, tienes que cerrar y dices, bueno, ok, voy a mantenerlos, no voy a despedir a nadie, nos vamos por un mes, pero no les voy a pagar los 700 pesos y algún acuerdo con ellos les voy a pagar a lo mejor 400 pesos o 500 pesos diarios. Vamos a decir, bajaste un porcentaje de lo que tienen. Todos están de acuerdo, todos firman el convenio, yo firmo el convenio y luego pasando a lo mejor mayo o junio uno de los trabajadores me dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, te demando. Tiene todas las posibilidades de ganar, ¿no? O sea, a lo que voy es que bajo estos supuestos los trabajadores quedan, perdón, los empleadores quedan en desventaja porque tendría cierta nulidad ese contrato ya que va contraviniendo a una ley superior que es la ley federal del trabajo. Pero mira, eso si quieres ahorita me lo contestas porque nos vamos a, aquí a corte, me está llamando a corte, no es Arturo, pero ya nos están mandando, ¿ok? Entonces regresando, volvemos con este tema. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio. Correo electrónico. ¿Mande? Este, no, no, nada, este, tú, ¿cómo ves eso, Alex, tú? ¿A ti qué te encanta pelearte en los juzgados? Digo que no, Manuel, bueno, ya te había manifestado mi postura, mis aspectos, que no, este es el resto, ¿no? Yo creo que uno solo que demande, tienes para que te demanden dos o tres y ya de ahí se agarre porque al final estás, estás yendo contra la ley, o sea, pero ¿por qué contra la ley? Sí, porque la ley dice que no te puedes, este, mira, te lo voy a poner así muy grave, ¿no? Es un ejemplo muy grave. Yo a lo mejor pierdo una apuesta contigo y entonces digo, ¿sabes qué? Voy a ser tu esclavo por un mes, ¿no? Y entonces tú dices, no, no, como soy abogado voy a hacer un contrato para que esto quede ya formalizado, órale. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo decido ser esclavo de Efraín por un mes porque así lo decidimos. Es mi voluntad y es la voluntad del otro porque es un acuerdo de voluntades, pero al final va en contra de la Constitución. Ese acuerdo tendría ¿cómo le llaman? Nulidad absoluta, ¿no? Tendría nulidad absoluta en el sentido de que no es válido porque está prohibida la esclavitud, ¿no? Partiendo de eso. Entonces, en el mismo sentido podría estar haciendo un acuerdo que legalmente va contra la misma ley porque le estás bajando el sueldo a una persona por la situación que sea, o sea, por el esquema que tú quieras que porque no puedes pagar, que porque a lo mejor una contingencia o todo eso. Yo siento que ahí es donde te pueden los trabajadores pues tronar a varias empresitas, ¿eh? Yo creo, pero bueno. Ahorita ya regresamos en un minuto. Sí, sí. Mejor ahí le damos cuando estemos al aire para... Me parece que Alejandro se fue a comer. Sí, ¿verdad? Oye, ayer me acordé de Star Wars. Eres fan, ¿no? Ah, no, sí. Hoy todavía seguimos el maratón. Siete que no lo he mencionado. Por aquí tengo mis monitos, pero bueno, tengo de otros, pero este es de Marvel. Sí, es del... Me crees que no vi la última. ¿De qué? De Star Wars. ¿De Star Wars? Sí, la última me aburrió mucho, entonces... Pues para qué tengo también las películas. Ahorita me las voy a aventar para... Para qué es una cerveza, la última cerveza que tengo en refrigerador. ¿Qué? Deberías decir esto en Facebook Live, ¿eh? Te pueden secuestrar. ¿Qué? Sí. Sí, ¿qué es la cerveza? Bueno, regresamos aquí al aire. Ya estamos de nuevo aquí en Solo Negocios y estamos hablando precisamente con con Efraín. Ahorita que estábamos en corte, estamos hablando de que tengo yo una cerveza en el refrigerador. Estoy esperando que madure un poquito el precio para a lo mejor cambiarla por una botella de vino o por dos, dependiendo de cómo esté el mercado en los próximos dos días, ¿no? pero lo que sí es que nos pegó a todos. Todo el mundo está muy contento de ir a su casa a trabajar, pero les dijeron sin cerveza por los próximos por lo menos dos meses, como sea. Pero bueno, antes de irnos a corte, estaba platicando con Efraín referente a los convenios, ¿no? Una de las posibilidades que se tenían para, digamos, paliar o llevar o sobrellevar, vamos a ponerles esta palabra, ¿no? Sobrellevar esta situación dado que, pues sí, había incertidumbre jurídica, a lo mejor las autoridades no estaban, ¿no? Y no había manera a lo mejor de generar mayor certidumbre en lo que podríamos hacer, pues había la opción de llegar a acuerdos, ¿no? Y firmar convenios con los trabajadores donde a lo mejor esos convenios pudieran ayudarnos un poquito, ya sea a que le diera certidumbre al patrón y obviamente le diera certidumbre al trabajador de cuánto iba a percibir en dado caso de que tuviera que cerrar la empresa porque no quedaba dentro de las esenciales, ¿no? Que, que fíjate, haciendo un paréntesis hablando de las esenciales y ahorita que me recordó de la cerveza, las esenciales estaban operando por ser también alimentos y luego un buen día en la, en estas tardeadas de Gatel estábamos para atrás y dijeron siempre no y así pasó, ¿no? Para que vean cómo estaban las ambigüedades, ¿no? De cómo ni ellos mismos sabían qué era y qué no era esencial. Pero bueno, entonces decíamos, teníamos, te estaba yo exponiendo el caso de que en caso de que una empresa a lo mejor tuviera que cerrar y tuviera que llegar a un acuerdo con los trabajadores, a lo mejor de pagar un porcentaje inferior a lo que estaba recibiendo el trabajador, a lo mejor un 70, 50, 80, no sé, como muchas empresas seguramente lo hicieron y como muchas empresas a lo mejor lo siguen haciendo, ¿qué tan legal era este acuerdo? O sea, no carecía de esta famosa anulidad absoluta por ir en contra de una ley superior, o sea, obviamente entiendo que el convenio es por debajo de lo que vendría siendo una ley, ¿no? Y estaría subordinado a esto. Ok, definitivamente si un convenio es una ley, sin embargo, la misma ley los contempla los convenios, tan es así que hay un apartado sobre el mismo y si bien en el artículo 427 y 429 que ahorita les señalaba no contempla la posibilidad de un convenio, pues también hay que recordar que nosotros no estamos en ninguno de esos supuestos, nosotros estamos por así decirlo en una fracción octava inexistente que decretó una emergencia sanitaria, ¿sí? Pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas, la primera de ellas es de que para empezar no existe ninguna regulación en la ley que te diga qué hacer en caso de una emergencia sanitaria, por analogía que ese es el tema que sí sería muy interesante tocar, pues una emergencia sanitaria y una pandemia sanitaria contingencia sanitaria perdón, para mí es lo mismo, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque en los dos estamos hablando de una enfermedad que está obstruyendo las actividades de nuestra empresa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de que le pongamos la etiqueta de emergencia en vez de la de contingencia sanitaria es lo mismo, realmente, digo, me queda claro que el gobierno federal hizo esto para apoyar a los trabajadores y abrir la posibilidad a un convenio, ¿sí? No pagarles de entrada el mínimo, ¿por qué? Porque muchas personas se fueron a su casa y tal vez ganan más del mínimo, no, definitivamente no ganan el 100% de su sueldo, pero no están ganando el mínimo, entonces. Sí, sí, claro, porque es decir, la indemnización, porque hay que decirlo también, cuando es contingencia no es salario, sino indemnización, la indemnización sería un mínimo sin importar el rango que tuvieras, o sea, técnicamente un director de una empresa se podría ir con un salario mínimo durante el mes, ¿no? Sí, entonces, digo, por analogía, yo siento que ese sería un muy buen argumento para en caso de que a una empresa lo llegue a demandar uno de sus trabajadores, este, poder defendernos, esa es por un lado, la segunda, como lo mencioné, un convenio también es un acuerdo de voluntades, entonces no puedes decir, ah, siempre sí firmé y estuve de acuerdo en ese convenio y al final terminar demandando, ¿no? Es como si yo te firmara un pagaré a ti, hermano, sí, claro, ya cuando me demandas, digo, no, sabes que siempre no lo quise firmar, pues oye, no estamos jugando definitivamente, es un documento legal que tiene plena validez, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 claro. Y el tercer punto, bueno, no sé si quieras comentar algo antes de... no, no, no te escucho de ese punto, lo que pasa es que yo lo que realmente cuestionaba aquí es, no tanto el acuerdo de voluntad que tengas porque tú lo firmaste, pero al final es qué tan válido es ese documento, ¿sí? Porque, es decir, tu voluntad era esa, sí, pero no es válido, ¿sí? Me explico, que te lo pudiera un juez decir, obviamente que no se fuera a conciliación, esto se tendría que ir a un arbitraje, que dijera, efectivamente el documento no es válido, es nulo, y entonces es donde va para atrás todo el proceso, ¿no? ¿Pero por qué no sería, bueno, al menos en lo personal yo considero que no carecería de plena valida? Ah, no, claro, pero, al establecerse en la ley federal del trabajo los mínimos y los máximos que comentábamos anteriormente, si estás dentro de ese margen por este tema que es algo externo al patrón, no veo por qué tendría una carencia de validez. Claro, bueno, yo partía de eso, de que a lo mejor te aplicaran estos principios de nulidad absoluta por ir o contravenir una orden jurídica superior, ¿no? En este caso, pero bueno, yo creo que estos casos, mira, yo no sé qué tanto vayan a parecer, yo creo que ahorita las empresas, las que tuvieron que verse forzadas porque yo no me imagino que esto lo hicieron con una situación de alegría de hacer convenios con los trabajadores, ni el trabajador ni la empresa porque obviamente, como tú bien dices, es una situación que fue una contingencia o una situación a lo mejor que escapaba al mismo empresario y al trabajador, ¿no? Una situación especial. Yo creo que lo que tuvieron que hacer, en cierta manera lo hicieron sabiendo de que iban a regresar con un trabajo, que como estamos viendo las cosas, pues yo creo que ya es bastante, ¿no? O sea, es decir, que pasa a pasar toda esta situación a lo mejor, no sé cuándo regresemos, si en junio, el primero de junio o regresemos el, como dicen algunos, a lo mejor, ¿en agosto? No, no, no me voy tan lejos, pero es decir, pensando a lo mejor en municipios no tan, digamos, con tanto problemática del 15 de mayo, ya es que estaban diciendo algunos, ya, si el 18 de mayo, pues ya vas a poder decir que tienes trabajo, ya es bastante, ¿no? O sea, ya es bastante, porque muchas empresas tal vez ni siquiera tengan la posibilidad de reabrir, ¿no? Pero yo no sé qué tanto vaya a haber situaciones problemáticas, porque hoy salió una nota, ya se nos está acabando el tiempo, pero hoy salió una nota en los medios aquí locales, que muchas empresas, sobre todo empresas grandes, maquiladoras, estaban preparándose para, para liquidar empleados, ¿no? Y también nos lo decían, creo que leí esa cifra. Sí, la semana pasada nos lo decía también las personas no es que queramos hacerlo, pero es que no sabemos una, a qué nivel vamos a regresar, o sea, no vamos a estar al 100 y segundo, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar así, ¿no? Entonces, evidentemente la situación es alegre para ninguna de las dos partes, pero tenemos que enfrentar una realidad, ¿no? Entonces, no sé qué tantas terminen apareciendo abogados que quieran demandar y que quieran hacer estas, sacar leña, ¿no? De todo eso. Claro, es que no podemos, volviendo al tema, o sea, realmente el hecho de que hayan terminado esta emergencia sanitaria en lo personal, nos abrió ese panorama de hacer convenios, porque no podemos tomar nosotros una postura como patrones y decir, oye, pues vamos a pagar el mínimo, ¿sí? Que igual es una carga para mí, pero tampoco como trabajadores podemos tomar una postura de, oye, págame el 100% que no estás recibiendo nada. Ambas posturas considero yo que pudieran ser hasta cierto absurdas y sobre todo nada de ésticas para esta relación, ¿estamos de acuerdo? Y además poco sensibles, porque sí, incluso hubo momentos, recuerdo que en algunas trabajadores veían que este decreto era como un derecho, ¿no? Decías que yo voy por mi derecho que es ir a descansar y con el 100%, cuando digo, realmente no es un derecho, es una situación especial donde si bien el trabajador pues está sintiendo una carga por no recibir todo, también el patrón porque está pagando el 100% y no puede, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver, como una vez lo platicamos aquí, Luis Enriquillo, que esta situación todo mundo vamos a perder y todo mundo tendríamos que en cierta medida estar dispuestos a ceder algo, porque nadie va a salir ganando de todo esto. O sea, no espero yo que un trabajador gane de esta situación, no espero que un patrón vaya a ganar de esta situación. A lo mejor los productores de papel de baño son los únicos que terminan ganando, ¿no? Pero, sí, si te puedes pensar, son pocos jugadores los que pueden decir me fue bien después de todo esto, ¿no? Claro. Y vamos a terminar con muchos, muchos, digamos, dolores de cabeza y vamos a estar recordando este 2020 durante cuatro o cinco años, ¿no? Contándoselo a los nietos, ¿y qué estabas haciendo? Pues nada, no me van a hacer nada. Pero, pero bueno, oye, se nos está acabando el tiempo, ¿algo más que quieras agregar en todo esto? No, no, pues realmente yo siento que antes de tomar cualquier decisión, ya seas trabajador o tal, mejor es asesorarse con su abogado. Con tu abogado. Definitivamente, o sea, hay que tomar decisiones apresuradas y bueno, muchas gracias por la invitación, se los agradezco. No, al contrario, muchas gracias a ti y fíjate que es cierto lo que dices, a partir de eso, antes de que tomen decisiones apresuradas o decisiones interpretadas a lo mejor por ellos mismos o por los mismos medios o por las mismas redes sociales, lo ideal es acercarse con un especialista, ¿no? Y que te aclare esas dudas, ya sea un abogado o como le decía ahorita fuera del aire a Alejandro, como un contador, también para que el contador te asesore. Yo a partir de que escucho a Guillermo, Guillermo es un compañero que habla con cuestiones de contabilidad, que por cierto, escúchenlo todos los lunes, la verdad es que me ha abierto el panorama y he valorado como nunca a los contadores, cosa que antes pensabas que simplemente eran personas que te iban a hacer la declaración y se acabó, son obviamente profesiones que van más allá de eso. Entonces, bueno, pues siendo así, no nos queda más que despedirnos y agradecer obviamente su preferencia. Esperemos que la próxima semana Luis ya esté con nosotros y ahora sí sería estar con nosotros en esta y mañana, por favor, escuchen a Alejandro, mañana miércoles con un tema precisamente yo creo de las cuestiones financieras que nos esperan precisamente para esta semana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Oye, Alex, ¿aún te fuiste? No, aquí estoy trabajando, pues. ¿Por qué no me dices la entrada ahorita de repente listo y vamos? Ah, no, lo que pasa es que, sabes que yo confiaba en que la estación de radio estaba más en, menos delay, menos retardo en la página de Radiorama, pero no veo que está más, más atrás que incluso el Facebook Live, entonces me estaba basando en eso. ¿Eh? Estamos hablando todavía ya. Pero bueno, dale, dale, muchachos, pues, ahí estamos en Comunicay.